Buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot, y hoy seguimos con las series del Universo Marvel noventero, que son medio serias y medio memísticas al mismo tiempo. En esta ocasión tenemos al Iron Man, o debería decir al mismísimo Goku. Sistema de navegación interna ha fijado el curso. Estoy evitando rutas de navegación civiles y militares. Salvará al mundo junto a su equipo, James Rhodes, el War Machine, Julia Carpenter, la Mujer Araña, Clint Barton, como Ojo de Halcón, y Wanda, la Bruja Escarlata. Básicamente Iron Man y sus amigos, como un tiempo fueron, los Vengadores. Pero ya no, gracias al Capitán, Chemi Mare. Su más acérrimo enemigo es el Mandarín, también conocido como el Gran Patriarca. Esperaría una eternidad. Para destruir al único hombre que impiden. Quien también tiene su grupo de superamiguis, llamado La Mano del Mandarín. Pero como no tienen peso en la trama, no los nombraré, ya que me dan reflojera. Además ni al Mandarín los respeta. Marchitaste, mis begonias. Mejor comencemos de una vez, con esta olvidada serie. En el primer episodio, Tony debe enfrentarse a los planes malvados del Mandarín. Y prepárense, porque será así toda la temporada. ¿Es que no había un cochino otro villano, además del Mandarín, para enfrentar a Iron Man? No sé, yo no soy experto. Que los sabios en los cómics de Iron Man hablen en comentarios. En esta ocasión planea usar un submarino ruso radiactivo para convertir a sus tripulantes en zombies. Pero no contaba con que Tony tenía la mejor tecnología en armaduras para detenerlo. Pero no así o no, el 3D, por Dios. ¿Qué es eso? Sé que esto es el lejano 1994. Pero inclusive para esa época se veía bien feíto. Aunque habían cosas peores. Siendo sincero, el primer capítulo es bastante malo. Pero no se preocupen, ya que esta serie va de menos a más. ¡Increchendo! Como en su tercer episodio, que sí está bien interesante. El Mandarín hackea las bases militares de todo el mundo. Dando una falsa alarma de agresión. Poniendo en pánico a todo el mundo. Esto hace que el mundo de la bolsa y las acciones caiga a la baja. Mientras sucede esto, el Mandarín captura el satélite responsable de hacer todas las transacciones económicas de la bolsa. Con esto empieza a comprar las acciones que estaban a la baja. Para ganar dinero con la especulación. Llevando al mundo a una posible crisis económica mundial, mundialosa. No solo esto, ya que estos movimientos aprovechadores se los ha cargado a la mismísima empresa Stark. Culpando a Tony de esta catástrofe económica. ¡Eso es aburrido! ¡Estás aburriendo a todos! ¡Deja de aburrirlos! ¿Entendieron algo? Pues no se preocupen, yo me vi todos los videos de YouTube con respecto al mundo accionario. Y aún así, no entendí una mierda. ¿Quién habría sido el genio guionista que pensó que este tan enredado plan sería una buena historia para una serie para peques? Pero el resumen es, el Mandarín hizo miércoles la economía planetaria. Pero le echó la culpa a Tony. Y ahora este debe demostrar que es inocente. Que no compró ningún NFT. Lamentablemente si esto no era lo suficientemente enredado, Modoc envía un mini Modoc. Pero que lindo, a controlar la mente del mejor amigo de Tony. James Rhodes, el War Machine. El mini Modoc le hace creer que Tony realmente fue el malvado accionista que ocasionó esta acatombe monetaria. Yendo a eliminarlo por el bien de la humanidad. Dando lugar a la primera batalla épica de la hasta ahora ZZZ serie. Luego de unos puñetazos en sus metálicos hocicos, Tony se da cuenta del mini Modoc. Y recupera su inocencia de este plan malvado del Mandarín que nadie entendió. En el episodio número 6, viene la historia de origen de Modoc. Increíblemente antes de la historia de origen de Iron Man. El Mandarín ataca otra vez. Y esta vez desea el nuevo super barco bélico de Tony. Para esto capturará rehenes como incentivo para que se lo presten. Nada hacía presagiar que Modoc esta vez estaría en contra de su jefecito. Ya que dentro de los rehenes, se encontraba su mismísima ex esposa. Aquí se viene el flashback telenovelesco. Traigan el tecito hermanos. Resulta que el atún con patas antes era un guapetón científico de una inteligencia envidiable. El cual estaba estudiando el límite de la mente humana y cómo llevarla a nuevos horizontes. Inclusive pasando el umbral del más allá. Pero como buen genio, tras él había un científico lleno de la cochina envidia. El cual no podía verlo surgir ni feliz. Este le propuso, lleno de malicia, que Modoc fuera su propio sujeto de experimentos. Y que este lo ayudaría. Mientras la ciencia avanzaba, también lo hacía el amor. Modoc se nos enamora de Ana. Luego de una larga telenovela, se casaron. Pero justo, justo, en ese momento, Modoc se reduce a su enlatado estado actual. Por culpa de aquel cochino y envidioso científico. El fantasma rojo. Modoc, temiendo que Ana nunca lo aceptaría de nuevo. Huye de su novia, para que no tuviese que verlo así. Che mi madre, pobre cosita fea. Volvemos al presente y Tony cumple la promesa de salvar a los rehenes. Incluyendo a su amada. Este le comenta que le contó a Ana todo este triste flashback. Y que a pesar de todo, lo sigue amando. Quiere verlo otra vez. Porque a pesar de todo, lo sigue amando. ¡Pare! Ya no tengo más lágrimas. Si esto no fuese lo suficientemente cebollento. Modoc se encuentra sumamente emocionado por reencontrarse con su esposa. Pero le gana la ansiedad. Y decide retirarse todo avergonzado como puberto enamorado. Tony le dice que no se preocupe. Ya que él le comunicará a Ana que Modoc también aún la ama. Che mi madre. En el episodio número 7 tenemos otra historia de origen. Esta vez del mismísimo Mandarín. Este era un ávido y valiente explorador. Raudo en busca de aventuras. Siempre junto a su amada esposa. Aquí viene la telenovela otra vez. Preparen los pañuelos. Oh, eso diría. En una de sus tantas aventuras, el equipo aventurero del Mandarín se ve rodeado de cazadores renegados. Y este escapa raudamente dejando a todos sus amigos atrás. Ni siquiera se llevó a su amorcito. Ya que dos personas arriba del cabello solo demoraría su andar. Y un respeto por sus amigos, su novia y mucho menos por la telenovela. En su huida cobarde cae por azares del destino dentro de una mística habitación escondida en las arenas del misterio. En donde se encontrará una nave extraterrestre con unas piedras hermosas a la par de poderosas. Podrían ser las piedras del infinito o al menos sus primas lejanas. Ya que estas eran 10 y necesitaban de 10 anillos para poder utilizarse. Buscando en internet me di cuenta que cada uno de los anillos tenía un poder especial. Como cambiar la estructura de la materia, generar calor, robarse la luz de las cosas o manipular mentes. Pero en la serie en realidad solo tiran rachitos. Tal vez pensaron que sería demasiado complicado explicar 10 poderes de 10 anillos. Tal vez mucho más complicado que entender el mundo accionario. Lo que no sabía el mandarín es que esos anillos tenían dueño. Un dragón alienígena quien se había estrellado hace eones en la tierra. Que le dijo pasa pa'ca o te incinero. Obviamente el malandra no hizo caso y se enfrentaron. Aún así después se volverían panas trabajando juntos en el futuro. En el episodio número 11 por fin tenemos la historia de origen de nuestro héroe. Tony sufre un accidente combatiendo con el mandarín. Quedando atrapado en una caverna de hielo. Su armadura necesita 6 horas para repararse. Así que para no quedarse mimido e irse en el sueño eterno por la hipotermia. Decide usar su casco como proyector para ver sus flashbacks. Oye esta escena del casquito me parece familiar. La amo 3 millones o 3 mil. Tony era heredero de las empresas Kaiba Corp. Al mando de su padre Walter Starr. Él era un genio disciplinado ingeniero. Que esperaba lo mismo de su retoño. Quien si era muy inteligente. Pero era un pequeño vividor. Que no pagaba las pleitesías necesarias a Don Walter. Así es brillante pero holgazán. Como dijo el hola Peter. Desperdiciando su tiempo entre las bellas y las botellas. Lo cual le trajo muchos problemas. Oh por Dios es Robert. Con razón lo eligieron para el papel. Pero tal como aquel muchacho. Nuestro Tony animado. Se superó y salió del agujero. Del que se encontraba. Forzosamente. Como suele aprender la gente. En la vida real. Cuando la vida te da patadas en el páncreas. El enemigo de las empresas Starr. Justin Hammer. Siempre ha odiado a Walter. Y quiere puro agarrarse a lingotazos de oros. Con él. Básicamente son el tío Rico vs Flint Magnate. Justin empieza a causar ciertos accidentes. En las empresas Starr. El mismísimo Walter. Se convierte en víctima de uno de esos. Por menores. Perdiendo su vida. No sin antes. Despedirse de su hijo. A quien le dice. Que lo quiere. 3 millones. O 3 mil. Si la telenovela no era lo suficientemente dramática. El mandarín ahora aliado de Hammer. Captura a Iron Man. Para que le construya una armadura. Con la ayuda de un viejo amigo de su padre. El Dr. Winslow. Pasan los días y las semanas. Y el explotador del mandarín. Quiere que termine la armadura. Lo antes posible. Entregándole una motivación adicional. Si no termina la armadura. Dentro de los próximos días. El vejestorio pagará. Las consecuencias. Lo que no sabía el mandarín. Es que ellos ya estaban a punto de terminar la armadura. Gracias al último componente que necesitaban. Todo gracias al Doc. Un poco de paja de mi cama. Iron Man por fin puede enfrentar al mandarín. Mano a mano. Y escapar de su confinamiento. Todo gracias al sacrificio del Doc. Para que Tony. Siguiese con el legado de su padre. Para salvar a la humanidad. Del único enemigo hasta ahora. El mandarín. Ahora quítate la ropa. Rápido. El último episodio de esta primera temporada. Se llama la boda de Iron Man. De lejos creo que es el capítulo con el nombre más comiquero antiguo. De todos los bonos noventeros que hemos revisado. En este humilde canal. En este Julia, la mujer araña y Iron Man se casan. Mientras recuerdan episodios del pasado. Así que este capítulo es medio relleno. Medio nuevo. Lamentablemente este episodio no daba para telenovela. Ya que la boda era falsa. Una triquiñuela para que todo el mundo estuviese pendiente de la boda de Stark. Mientras Iron Man aparecía en escena al mismo tiempo. Para anular cualquier sospecha de que Tony fuese el hombre bajo la armadura. Sobre todo para el mandarín. Quien estaba empezando a sospechar de Tony Stark. Para esto el muchacho usaría un robot. Pero el giro de tuercas final. Es que el robot no estaba reemplazando a la armadura de Iron Man. Como cabría suponer. Sino que al mismísimo novio de la boda. Ambos tortolitos. Lamentan en el fondo que la boda haya sido falsa. Porque en realidad. Si se aman. Pero ya saben. Tony es un lobo solitario. Y le gusta sufrir. Amor. Yuuu. Que asco. Y por eso serás un viejo solo. Triste y patético. Y así morirás. Uff. Au. Aún así Julia no está del todo triste. Ya que se lleva un premio de consuelo a su hogar. Uff. El mismísimo robot de Tony. Mmm. Pero que rico. Llegamos a la segunda temporada. Y oh por dios. Ese opening. Madre mía. Esos golpes. Ese cabello. Está mamadísimo. Ahora sí que sí. Es el mismo Tony del cameo. En la serie de Hulk. En esta temporada cambian muchas cosas. Además de aquello. De partida. Está mucho más centrada. En una historia principal. Que solo episodios episodicos. Además está Homero. O Homer. La computadora con inteligencia artificial de Tony. El Harvest de la época. Por último tenemos al mismísimo Nick Fury. Quien viene a comentarle a Tony. Que el mandarín. Ha capturado a cuatro empresarios poderosísimos. Y su deber es ir a rescatarlos. Tony irá solo esta vez. Sin su equipo. Ya que últimamente ha sufrido ataques severos. De parte del malvado Hammer. Y desea dejar a sus amigos fuera de esto. Claro que sus dos mejores amigos. War Machine y Spider Woman. No lo dejarían solo. Vigilando cada paso. Lamentablemente no pudieron evitar. Que una gaviota. Así es. Una gaviota controlada por. Los malvados. Le hiciera a Catabloom. El avión. Todos dan a Tony por liquidado. Ya que este no da señales de vida. Sin saber que esa era la intención de Tony. Aprovechó el momento de su supuesta aniquilación. Para no poner en riesgo a sus amigos. Y terminar solo su viaje a China. El mandarín había capturado. Esos cuatro poderosos sujetos. Ya que en verdad. Eran dragones alienígenas. Como el buen amigo del mandarín. Estos también se habían estrellado en la tierra. Para sobrevivir. Se disfrazaron como humanos. Y usaron sus cochinas influencias. Para ganar poder. O por Dios. Son los reptilianos. O draconianos. Existe esa conspiración. O por Dios. Viejo. Todo calza. Todo calza. Sin embargo. Nada hacía presagiar. Que el amigo dragón del mandarín. Lo traicionaría. Ahora que tenía. A sus compañeros de vuelta. Justo para el equinoccio universal. Que hará que los dragones. Conquisten al mundo. Lo único que le queda al mandarín. Es chuplicar la ayuda de Iron Man. Mira como viene arrastrándose. Ese hijo de Iron Man. Como es nuestro héroe. Se une sin chistar. Para derrotar a los dragones. Quien paga el precio más caro. Es el mismísimo mandarín. Luego de la explosión. De rayitos de sus anillos. Que acabó con los dragones. Sus sortijas. Salen volando. En diferentes direcciones del mundo. Como esferas del dragón. Tony piensa que el mandarín. Ha desaparecido para siempre. Volviendo a su cálido hogar. Con sus grandes amigos. Que ahora lo odian. Por haberse hecho el muerto. Y preocupar a todos. Lo reprimandan. Y con razón. Ya que tenía a todos vueltos locos. Además. Esto probaba. Feacientemente. Que Tony. No confiaba en nadie. Y que si ese era el caso. Entonces. No necesitaba a nadie. En su grupo. El más dolido de todos. Es Ojo de Halcón. Quien se retira rápidamente. Junto a los demás. Los únicos fieles que se quedan. Son su amada Julia. Y James. Aunque este último. Se queda en modo de ultimátum. Con una cara de que. Si vuelves a hacer algo de nuevo. Te mando a la miércoles. En el capítulo número 16. Un equipo de científicos renegados. Está desintegrando ciudades enteras. No sé. Yo no le tendría mucho respeto. A una organización. Con trajes tan. Genéricos. Tony sospecha. Que están lanzando rayitos. Desde el espacio. Así que se va a navegar. Por el vacío y frío cosmos. Justo encuentra una base espacial. Conocida como el Pozo Estelar. Resguardada por Centurión. Quien viaja arriba de un meteoro. Eso es bastante cool. Él lo escolta amablemente. Al Pozo Estelar. Habitado por Arthur. Quien se encontraba trabajando. En la próxima generación. De energías renovables. Una especie de plasma solar. Generado en su base. Y que puede ser transportado. A todas partes del mundo. El trabajo de su vida. El cual Tony hace pedacitos. Ya que lo inculpa. De los rayitos destrozados ciudades. Que están cayendo. Sobre la tierra. Luego de un angustioso forcejeo. Arthur confiesa. Que ese rayito. Si cayó. Desde el Pozo Estelar. Sin embargo. Alega. Que no fue su culpa. Había sido todo plan. De un viejo conocido. Justin Hammer. Para apoderarse de la tecnología. A través de los científicos renegados. Anteriormente mencionados. Quienes justamente ahora. Estaban atacando la base. Gracias a ser guiados. Por el mismísimo Tony Stark. Tres millones de gracias. Tony comanda. El cierre inmediato. De la estación. Espacial. A lo que Arthur se niega. Por ser su único propósito. De vida. Además de que si lo cierra. Él también dejaría. De existir. Resulta que contrajo. Una enfermedad. Producto de la exposición. A la radiación solar. La única manera. De neutralizarla. Era aventarse rayos. Del mismísimo. Pozo Estelar. Supongo que tiene sentido. En algún universo Marvel. O por Dios. Está mamadísimo. Para su edad. Y más mamadísimo. Estaría. Cuando esos rayos católicos. Le proporcionaran. Una nueva apariencia. En forma de. Centurión. Para colmo. Tampoco puede salir. De la base. Ya que sus poderes. Radiactivos. Aniquilan a cualquiera. Que esté cerca de él. Ojo. Esta historia. Está más triste. Que la de Bodoc. Para más remate. Producto del ataque anterior. El Pozo Estelar. Comienza a caer. Directo a la tierra. Poniendo en riesgo. A millones de vidas. Arthur se da cuenta. Que su sueño para la humanidad. Se ha vuelto en una pesadilla. Decidiendo sacrificarse. Para destruir el trabajo. De toda su vida. Con tal. De salvar la tierra. Al menos. Pudo cumplir su sueño. De iluminar al mundo. Con su energía. Aunque haya sido. Solo. Por una noche. Unos instantes. Mientras se volvía. En polvo estelar. Chimimare. Llegamos a tal vez. Uno de los arcos. Más importantes. De la serie de cómics. De Iron Man. Armor Wars. Así es. El mismísimo nombre. De la nueva serie. De Disney. Tony se encuentra. Peleando con el. Marón Rojo. Quien tiene una armadura. Muy parecida. A las que usa Iron Man. Mmm. Los miedos. Más grandes de Stark. Se hacen realidad. Cuando descubre. Que efectivamente. Sus diseños secretos. De armaduras. Se estaban fugando. De su empresa. Todo gracias nuevamente. Al malvado Hammer. Quien desea. Que la tecnología Stark. Sea descubierta. Para ser mal utilizada. En armaduras enemigas. Para que la empresa de Tony. Quiebre. Aunque ese es el menor. De los males. Para el muchacho. Ya que se siente. Absolutamente. Responsable. De todas las vidas. Que fueron tomadas. Por culpa de su tecnología. Ah bueno. Su deber ahora. Su deber ahora. Es encontrar. Literalmente. Cada una de las armaduras. En el mundo. Que estén utilizando. Tecnología Stark. Y destruirlas. Por completo. Sus camaradas. Nuevamente. Vuelven a decirle. Que no está solo. Y bla bla bla. Pero vuelve a hacerse. El solitario. Atormentado. Esa pinta de hombre. Deprimido. Y torturado. Está pasada de moda. Así que nuestro solitario héroe. Emprende su viaje. Cumpliendo a cabalidad. Su cometido. Todo marchaba bien. Cuando se hacía cargo. De los malvados. Que mal utilizaban. Su tecnología. Pero todo se descontroló. Cuando Tony ahora. También estaba desintegrando. Las armaduras. Pertenecientes. A los buenos. Como las de S.H.I.E.L.D. Ni siquiera. Su viejo amigo. Ojo de halcón. Pudo detenerlo. Indignado Fury. Va donde Stark. A exigirle. Que detenga. A su empleado. A Iron Man. Ya que todos los ojos. Están sobre él. Ja. Tony decide hacer. Un comunicado de prensa. En donde declara. Que ha despedido. A Iron Man. Con esto cree. Que la presión sobre él. Cederá. Pero solo aumenta. Por parte de sus amigos. Sobre todo de Julia. Quien le pide. Quien le ruega. Quien le exige. Que confía al menos en ella. Que por qué tiene que hacer. Todo solo. A lo que él responde. ¿Crees que realmente funcione? No lo sé. Ah bueno. El único que puede. Detener a Tony. Es su fiel amigo. James. Mememés. Rhodes. Utilizando su vieja armadura. Tony dice. Que no se entrometa. Que no quiere hacerle daño. Bueno. Eso. Hasta que se da cuenta. Que esa armadura. También tiene. Tecnología Stark. A ver. A ver. A ver. Durante todo este tiempo. De cazar armaduras. No se había dado cuenta. Hasta ahora. Que War Machine. Es su tecnología. También. Siendo que su armadura. Se parece mucho a la suya. Básicamente. Es su armadura. Destellida. Y con un cañoncito. Guionazo. Igual termina derrotando a James. Ahora queda. Una armadura menos. En el mundo. Que neutralizar. Y un amigo menos. Hummers. Aprovecha de la situación. Con otra conferencia de prensa. Comunicando. Que pondrá toda su tecnología. Para atrapar a Iron Man. Sobre todo. A su nuevo juguetito bélico. Un Metal Gear. O también. El tanquecito de Robocop. Tomen la referencia. Que más les convenga. Tony se lanza de hocico la acción. A derrotar el tanque. Pero se da cuenta. Que su dispositivo neutralizador. De armaduras. No funciona con el Metal Gear. Es ahí. Cuando descubre que Hammer. Se lo bailó bien sabroso. Dejando todo. Heridito a Iron Man. De tanto misilazo. Siendo enviado. A la sala de operaciones. Donde tiene. Una conmovedora discusión. Con sus compañeros. Reconociendo. Que ha errado. Y que debió haber confiado en ellos. Así es. Un genio tan grande como Tony. Por fin muestra humildad. Frente a sus camaradas. Lo bueno de las animaciones de Marvel. Es que puedes disfrutar. De estos momentos emocionales. Sin miedo. A que sean arruinados. Por un chiste de miércoles. No puedes tratar a la gente. Como a las máquinas. Tenemos emociones. Debo ofenderme. Por esa aclaración. Entonces aquí nació el problemita. Ah bueno. Con todos. Siendo amiguis nuevamente. Tony se pone manos a la obra. Para crear. Una superior armadura. Dando nacimiento. Al Hall Buster. El cual cuenta. Con los stats. Suficientes. Para derrotar. Al Metal Gear. En un mano a mano. Luego de una gran victoria. Iron Man va en personita. A encarar al mismísimo Hammer. Para asegurarse que su información. Nunca fuese a ser. Mal utilizada. De nuevo. Para este propósito. Borra absolutamente. Toda la base de datos. De las empresas de Hammer. Utilizando un poderoso. Y omnipotente disquet. De paso también borró. Todos los datos. De las industrias Hammer. Dejándolos. En la bancarrota. Todo termina. Con un Tony agotadísimo. Pero con la conciencia tranquila. Mientras encuentra Consuelo. En Julia. Quien de un besito en la frente. Lo manda a mimir. Merecidamente. Antes de llegar al último arco de esta serie. Como Data Freak. Comentaremos el episodio número 24. Donde aparece un cameo de Hulk. Pero a diferencia del cameo de Iron Man. En la serie de Hulk. Donde si se correspondía a su serie. Con el mismo diseño y personajes. Hulk en la serie de Tony. Es completamente diferente. En sus diseños. Lo que quiere decir. Que la serie de Iron Man. Es más antigua. Ya uno decidían. Los diseños finales. De la serie de Hulk. De hecho. Este Hulk. Está guapísimo. Rayos. Ese cabello de príncipe. Ahora sí que sí. Es Freak. Curiosamente. El actor que dobla a Hulk. En latino. Es el mismo que dobla a Banner. En este episodio cameo. El último dato freaky. De este episodio. Es que para derrotar a Hulk. Tony utilizará. De nuevo. El Hulk Buster. Por fin llegamos. Al último arco de esta serie. Las manos del mandarín. El mandarín. Por fin ha recolectado. Todos los 10 anillos. Regresando más poderoso. Que nunca. Su plan final. Es eliminar toda la tecnología. Del mundo. Dejándolo. Completamente desprotegido. Obligando a la gente. A tener que levantarse nuevamente. A salir. A la calle. Yuuu. Para este cometido. El mandarín libera. Una misteriosa niebla. Que ocasiona cortos circuitos. Por toda la ciudad de Nueva York. Tony intenta detenerlo. Pero inclusive. Su poderosa armadura. Pierde sus poderes. Ante esa niebla. Tony. Al no tener la tecnología. De su parte esta vez. Por fin se ve obligado. A confiar en la amistad. Reuniendo a todos sus amigos. A enfrentar este gigantesco predicamento. Partiendo por el dolido. Ojo de halcón. Quien no duda. En ayudar a su viejo amigo. Aunque sea a. Regañadientes. Tony va a luchar contra el mandarín. Pero no es rival. Para él. Ahora que es una simple ojalata. Lo peor de todo. Es que la niebla. Ante tecnología. No solo está afectando. Su armadura. Sino que su soporte vital. El cual hace que su corazón. Aún haga tum tum. O doki doki. Para los otakus. Lo peor de todo. Es que sus amigos. También caen presa del villano. Por lo que nadie puede ayudar. Al pobre Tony. Más que el James M. 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 S. Quien también no tiene poderes. Y depende de su armadura. Ah. Que gran ayuda. Su única esperanza. Es una repentina alianza con Modok. Quien también está sufriendo. Los estragos de la niebla. Y al igual que Tony. Tiene las horas contadas. Si no. Hace algo. Gracias a su ayuda. Tony vuelve a su base. Y construye una armadura capaz. De superar aquella pesada niebla. Cosa que pudo haber hecho antes. Pero bueno. Volviendo a rescatar. A sus queridos amigos. Por fin confiando en ellos. Utilizando las habilidades de todos. Trabajando en equipo. Para salvar el día. Y destruir el núcleo de poder. De la niebla. Obviamente. Tony tenía que enfrentarse. Solo al jefe final. Quien ahora viste. Una super armadura. Tal vez. La misma armadura. Que obligó a Tony. A construir. Sin resultado. Pero la pelea. Dura como 30 segundos. Como diciendo. Ya. Se nos está acabando. El tiempo del capítulo. O el presupuesto. Haciendo explotar la armadura. Provocando que el mandarín. Quede todo desprotegido. En su forma. Espiritiflautica. Lamentablemente. Para él. Cae justo en manos. De unos bandidos. Quienes estaban en busca. De sus anillos. Arrebatándole su vida. En una escena censurada. O tal vez. Lo dejaron sin deditos. Uy. No sé cuál. Es peor. Con todo solucionado. Por fin llega el discurso final. Del episodio. Que adivinen cuál es. Tony se da cuenta. Que necesita. A sus amigos. Y que no tiene que hacer. Todo solo. Ya. Mejor bésense. A la luz de la luna. Pero que bonito. Si te ha gustado este video. Me encantaría muchísimo. Que me dejases un me gusta. Y te suscribas con campanita y todo. Para que no te pierdas. El próximo video. Y porque eso le encanta al tío YouTube. Sígueme en redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Sobre todo en el tweak. Donde conversamos. Bien bonito. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós. Adiós. Adiós.